Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, ¿están en el canal de Milham Plays? Y antes de comenzar este video, por favor, suscríbanse, apoyad un montón en el canal, como no tienen idea. Podría estar un buen rato hablando como la mayoría no están suscritos, pero de verdad, simplemente tú que estás viendo el video ahora mismo, me ayudas un montón si solo chequeas si estás suscrito o no. Y nada, si ya estabas suscrito, gracias de todo corazón. Y nada, empecemos el vidazo. Y muy bien, amigones, de verdad que al fin ya era hora de que Shindo sacara algo un poquito más potente, un poquito más fuerte, porque ya llevamos un buen tiempo sin una buena actualización. Al fin sacaron el elemento aire raro, que ya era hora, pero no era lo que yo esperaba. Miren, ya ahí no vamos con todo lo que sacaron, pero entre las cosas que sacaron, el viento me dejó como que guay, ¿por qué? Pero ¿saben qué? Es un juego, pueden ser lo que quieran, pero muy random, les digo. Nada, vamos a empezar, vamos por acá. Pam. Ah, nuevo código en la descripción, pero por si acaso, este es el nuevo código. Aquí. Y próximo va a haber una actualización de Pascua. Y eso sí que me voy a esperar. Ok, ahora sí. Que le dé like al vídeo, ya lo hice, crack. Voy a adelantar un poquito. Ok, aquí. Aquí como pueden ver... Ah, espera, ¿cómo se ve el nuevo elemento? Aquí. Este es el nuevo elemento viento, o sea, pero, bueno, obviamente no es que están haciendo un report del viento, es la versión rara del viento. La que faltaba en el vídeo de los... De los elementos raros. Es que tristemente igual no hay party de cinco, pero hubiera sido épico. Pero dije, quiero que no hubiera hecho tóxico, veneno o algo más con el elemento viento. Pero, ¿saben qué? Hay respeto a su decisión de haber hecho electricidad más viento, como el viento raro. Porque está ahí siendo como la primera habilidad, aunque se ve débil, o sea, pueden ver lo rápido que se lanza. Como normalmente los Jutsu tardan mucho, esta técnica es como para cancelar a alguien. En vez de un click, esa técnica tiene distancia, es rápida y tiene onda. Es buena para cancelar en PvP. A pesar que no hay mucho, esto no es lo suficiente como para molestarte, ¿saben? La segunda habilidad que la van a lanzar ahorita, ya estamos hablando de cosa más potente que un auto-end. Que literalmente se nota que tiene una buena distancia. Me acuerdo básicamente de la técnica de fuego, solo que en viento y el turno un poco. Turno un poquito más. Está ahí siendo como que tiene un daño decente, ¿saben? Que el lane está de sentón. La primera y los cortes, ese me encanta, honestamente ese me encanta mucho. Ese es uno de mis favoritos, del ataque de viento. O sea, es que el diseño es verdad, es lo mismo, es que el diseño nos pasa mucho, la verdad que sí. Se la doy, esta vez se la doy en diseño, porque ese me gustó mucho, mucho más el diseño. Los otros dos están bien, pero ese, está más perrón. El daño es de 30.000, la distancia es muy buena que tiene un mini-stump. Lo usaría, literal. Ese ataque no hace mucho daño, pero literal, ¿se acuerdan de que tenía viento solo que el otro? Es que todo mezcló con electricidad. Me gusta mucho el diseño que tiene. Lo que pasa es que, en vez de que se pasaron las chances de hacer veneno, veneno, un gas tóxico, que se yo, con viento. Pero saben que está bueno, está bueno. Tiene una buena onda. De nuevo, esto es lo mismo ataque que viento, solo como un par de mejoras. Y excepto ese ataque que iba a decir ahora, que básicamente un Rasengan, o sea, la diferencia es que en vez de un Rasengan son dos, parece Thor, ¿sabes? Parece Thor lanzándose del, ¿se imagina el Thor con dos Rasengan? ¿Qué estoy diciendo? Vamos, sí que me quedo olvidado. Miren que épico, man. Y el que va a decir que es incómodo, o sea, que puede, el doble Rasengan te puede hacer uno, dos, ataques, tres, ataques, digo que puede ser hasta tres, cuatro. O sea, el daño es inconsistente, tipo, en un momento te va a hacer uno de los Rasengan a más, y en un momento te va a hacer el Rasengan cuatro veces. Por lo cual está bien OP. Hay técnicas que usaría definitivamente, pero si fuente pones un vuelo con Rasengan, ¿saben? Tipo, bruh. A ver. El daño está insano si lo logras completo. Y la H, como podemos ver, es literalmente un ataque, es como, es como ácido. Es como el ataque de ácido que tiene, que, que tiene que cubrir a las burbujas, pero con aire, con aire comprimido, con electricidad. Está buenísimo, está buenísimo el nuevo, el viento versión rara. Creo que hace 28 mil, o sea, 28 mil o 60 mil. O sea, 28, o sea, casi 30 mil, ¿verdad? Sí, casi 30 mil haces. Si fuera dos veces, fuera casi 60 mil. Toma, toma, miren ese, no, esa, esa ahí sí que para estudiar, está muy asqueroso, muy asqueroso. Ok. Ahorita que va, ¿qué es lo que va a mostrar? Sí, sí, el, el vanishing image. Ese man, ¡ah! Tienen que ir a eso. O sea, literalmente lo que hace, no entiendo por qué. Esto se me confunde un poco. Aquí sí. Aquí se me confunde un poco. ¿Por qué el, 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 de esto de Nimbus? O sea, ¡ah! Aquí, les explico. Básicamente, es el vanishing image de, pero, versión de madera. Básicamente creas clones de madera. Tan buenos. Y te agarran y te stunean. Son muy, muy OP. Son muy OP. Unos clones de madera a los, a los, a los Hashirama. O Madara, que también los llevo a usar una vez. Lo que asqueroso de estos clones es que, es que el stune. Porque es que, si te golpean, te, te, te agarran con el jianjutsu de, 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 de dormir. O el de, o el de palo. El de, el de palo. El jianjutsu de palo, de, de tronco. Pero en versión clones. Tipo, bruh. Hace, hace bastantes años, hace bastantes años. Ok. Aquí está la nueva arma, me viene la V2, que no sé, no tengo ni idea de dónde estará la spawn. Si quieren, yo no sé si ustedes quieren, ya, ya no sé. Es que, Shindo, me traen tantas cosas hoy, que ya no sé, como que empezar. Hay que buscar las cosas nuevas. Pero depende de ustedes. Ustedes me dicen, con la cantidad de likes que reciba este video, si quieren que empiece a buscar ubicación y todo eso, que hace tiempo que no sé algo, hacen Shindo. Yo no siento los viejos tiempos. A ver. Miren, miren, todo el, o sea, literalmente, crea a Materasu. Sí, Mata no tiene a Materasu, él mismo lo menciona, pero él dice, ah, sí, es como que, es que usa, bueno, se lo del copyright. Él viene y dice, sí, es que metió el poder de otro Uchihan en el de esto, obviamente. Espera. Eh, está muy potente. Lo bueno, él le explica como esta técnica no hace mucho daño, al menos que los tunees. Eh, él dice que crea tus propios combos, capaz, y con esos combos hace más daño, pero él no explica este tipo de cosas para que lo descubramos nosotros, para crear nuestros propios combos y no estar diciendo todo lo del juego, ¿sabes? Pero básicamente es un buen stun que le haga antes, como ejemplo, la trampa de agua y explica, wow, y después hace ese ataque, ese ataque, por favor, el daño es como 5S más o 6, pero el hecho de que no lo mueve y recibe todo, ¿sabes? Está potente, está potente, está potente el asunto. Miren, la combinación entre los clones y el de esto, básicamente, full Madara, full Madara otra vez. Beso con Madara, Susano, por favor. Beso con los clones de Madara, ay Dios, o sea, los clones de Susano del Shindai, del Magiki Sharingan de Madara, por favor, deténganlo. Deténganlo. A ver, vamos a ver qué más por aquí. A ver, creo que ahora es que se va con, sí, el brazo de la gente, un danzo, el más odiado de todo el anime, y con buena razón, la verdad. Y trae el modo, está muy piolado, me gusta mucho el diseño que tiene. Lo que hace es, vamos más para adelante, voy a explicar mucho, pero aquí es el especial de Z, que es un genjutsu, wow, cuando te golpean, o sea, cuando te golpean, cuando te golpean, mira lo que pasa, que es muy perrón, es muy perrón. ¿Ven? Pam. Fíjate cuando te golpean, le hace un genjutsu. Lo que no entiendo es que la suma y la resta, no sé qué le está quitando y qué se está sumando, tengo que estar muy pendiente. Vamos por acá. Esa es la parte delante de mi capaz, lo dijo, pero no lo he entendido. A ver, él ganó 4.000 de algo y le quitó a él 1.000. Creo que es vida, no es vida. Sí, parece ser vida, lo que vi que le subí es vida. Le quitó vida, básicamente. Y él recuperó vida, pero igual puede estar mal. Ahí sí, díganmelo en los comentarios, pueden debatirla ya, porque igual puede estar mal. Pero creo que eso es lo que hace. Literal, le roba vida a él y él recupera. Pero es un genjutsu, básicamente, un genjutsu básico. Ah, entonces ahora, que es lo más importante, que no es la habilidad, definitivamente, por favor, vieron el genjutsu. Anyway, ahora adelanta la pelea. La habilidad pasiva de este modo, es decir, te tumban, te vuelve a levantar. O sea, como Danzo tenía este lizanami, básicamente, para darle unidad. Si no han visto Naruto, es una técnica que cuando te matan, resulta que combina, rompe la línea entre realidad, ilusión. Y lo que hace es que hace una ilusión real. Prácticamente lo matas y realmente no murió nada, porque cambió la realidad. Literalmente eso es lo que hace, cambia la realidad. Aquí estamos cuando lo matan. Ahí va, mil de vida. Sí, ahí ven, y lo tumbó. Y no, no. Está muy, muy roto. Está muy roto que te tumben y digan, ¡Nel pastel! ¡Nel pastel! Está potente, está potente el asunto. Pero el modo, no sé, yo no lo usaría por el hecho de que hay mejores modos. Simplemente hay mejores modos. Aunque para pepe y todo eso, ¿sabes qué? Lo pensaría, lo pensaría. Y ahorita está bugueado, miren. Pero eso, obviamente, ya lo arregló antes de que salga la actualización. Antes de que salga la actualización, ¿sabes? Ah, no, che. Sí, amor. Vamos por acá. Un poquito más para adelante. Y ahora, lo otro que es nuevo es que, miren, misión de 8 spins de ganar o jugar en torneo, básicamente. Y en torneo, amigones, es bastante chido. Me gustaría jugarlo con suscriptores. Paso a una sala y se entran suscriptores y es un torneo, literalmente un torneo de chido. O sea, no tengo que explicar. Para los que no saben que es un torneo, por no sé por qué no supieran eso, pero por el chido se ve que no. Torneo básicamente donde se enfrentan muchas personas. O sea, uno para uno después, el que gane, el que pasa la siente ronda y que pierda, perdió. Ya, no sé por qué le explico, es un torneo. No hay más nada que buscar. El modo torneo es un torneo. Bueno, ¿quién lo diría? Pero estás piola, me gustaría jugarlo con suscriptores, de verdad. O con otros youtubers, si estás fuera bien piola. ¿Quién es el mejor youtuber, eh? ¿Se imaginan? ¡Ojo, ojo! Se viene la de vídeo. ¡Ojo! Nada, si estás bien piola. Y caben 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 8, ¿no? No, espera, 1, 2, 3, 4, no hay más. 4, 5, 6, 7, 8, digo 9, yo estoy leyendo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que es porque falta gente. Igual puede estar mal, estoy un poquito confundido. ¿Cuál es la cantidad de gente? A ver, si es que hay 2, 2, es 8, es 8, sí, es 8. Eso es todo lo nuevo del juego. Código lo dije al principio. Buscar ubicación del nuevo modo. Y de la nueva espada. ¿La espada era una espada? ¿Era una espada? ¿No, qué espada era una espada? Clones, los clones de madera. Lagumba y V2. El modo, sí, es verdad, es que está pensando en el modo. El modo nuevo, el Goomba y V2. Y los clones con Susano. Digo, los clones de madera. Que fueran muy buenos para combinarlos con los clones de Susano de Shindai. Es el diosito, se está muy choto. No hay nada que decirles, cracks. Arriba el chico.